Era considerado uno de los dirigentes más poderosos y sanguinarios de las FARC. Lo mataron durante un bombardeo a su campamento en una zona selvática del sureste colombiano. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy que con la muerte del mono Jojoy ha caído un símbolo del terror. El símbolo del terror en Colombia ha caído. En una operación que realizaron las Fuerzas Armadas alias el mono Jojoy. Este es el golpe más contundente que se le ha dado a las FARC en toda su historia. Inclusive yo diría que es más importante que el de Raúl Reyes. En este bombardeo también murió otro importante jefe de las FARC, identificado como Henry Castellanos Garzón.